La Convocatoria San Francisco Javier es una iniciativa que busca servir a comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y ambiental, en el marco de la ecología integral y la amistad social propuestas por el Papa Francisco. En condiciones normales, solemos ir a las regiones para hacer un aporte a la colonia profunda. Sin embargo, las restricciones de desplazamiento, los riesgos de contagio para los profesores y para las comunidades, y la incertidumbre del avance de la pandemia, nos hace pensar en otras posibilidades para continuar con nuestro trabajo. Este año te invitamos a participar en una edición especial de la Convocatoria San Francisco Javier, que se realizará con población vulnerable en los territorios de Bogotá y Soacha. Estas comunidades enfrentan múltiples retos en temas de salud, empleo, seguridad alimentaria, educación y convivencia, entre otras, que se han agudizado durante la pandemia. En la Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social de la Rectoría, podemos ofrecerte orientación y contactos con las comunidades. Reúne tu equipo y manos a la obra.